El Schnauzer estándar o Schnauzer mediano es la versión mediana de la raza canina de origen alemán Schnauzer, siendo la primera en existir de las tres variedades de Schnauzer, y a pesar de su pelaje y aspecto en general, no se relaciona con los terriers ingleses. Esta raza es robusta de complexión cuadrada y tamaño mediano. Fue la raza favorita de Alberto, Durero y Rembrandt. Aspectos destacados y hechos interesantes. De los tres Schnauzer, el prototipo es el estándar, una raza alemana que apareció por primera vez en la Edad Media. Los perros similares al Schnauzer actual aparecen en el arte alemán de los siglos XV y XVI. Originalmente conocidos como pinsters de pelo duro, en la década de 1900 eran universalmente conocidos como Schnauzers, una referencia a sus hocicos barbudos. El Schnauzer estándar se clasificó originalmente en el grupo de trabajo, pero luego fue transferido al grupo terrier en 1926. En 1946 fue devuelto al grupo de trabajo. El Schnauzer estándar fue utilizado por el ejército alemán como despachador y ayudantes de la Cruz Roja. Schnauzer se hizo ampliamente conocido en el país solo después de la Primera Guerra Mundial. Historia de la raza. Se cree que el Mittel Schnauzer, anteriormente llamado pinster de pelo duro, es de origen muy antiguo. Por lo tanto, Theophil Studer, quien participó en la restauración de las etapas de desarrollo de varias razas de perros, cree que el Schnauzer rastrea su ascendencia directamente de los perros de turba, cuyos restos se encontraron en asentamientos prehistóricos en el territorio de la Suiza moderna. Punto encontró una similitud significativa en la estructura del cráneo de un perro turba y un Schnauzer. Los antepasados de los Schnauzers modernos de tamaño mediano eran perros pequeños, de aspecto bastante anodino, con un color gris sucio, pardusco o rojizo, que se asemejaba a los pinster. Otro vínculo probable en el linaje Schnauzer es el perro castor, que era popular entre la aristocracia alemana del siglo VII. Los perros similares a los Schnauzer modernos se conocen en Alemania desde los siglos XV-XVI, lo que se refleja en las pinturas de artistas famosos. Entonces, Albert Durer en muchos de sus lienzos representó un Schnauzer que le pertenecía. También se conocen pinturas con imágenes de Schnauzer de Rembrandt y Lucas Cranach el Viejo. En el siglo XVII, el Schnauzer está representado en una pintura del artista inglés Joshua Reynolds. El Museo de Mecklenburg tiene una escultura de un cazador con un Schnauzer a sus pies. En la plaza de Stuttgart hay un monumento vigilante nocturno en su mano derecha, el vigilante sostiene una linterna, y en su izquierda, una alabarda, junto a él hay un perro, en el que es fácil reconocer el prototipo de un Schnauzer. Existen varias versiones del origen de los Schnauzer como raza independiente. Según uno de ellos, los Schnauzers evolucionaron a partir del cruce de un caniche alemán negro, un Wolfspitz gris y un Pinscher de pelo duro. Según otras fuentes, en la creación de la raza también participaron grifos, pus, bulldoze, terriers e incluso perros salchicha. En un principio, a los Schnauzers se les llamaba Pinscher de Cuadra, ya que era la cuadra la que había sido su hogar durante mucho tiempo, que custodiaban con gran entusiasmo, librándola de ratas, de ahí su siguiente nombre Cazadores de Ratas o Radlers. En 1879, en la Tercera Exposición Canina Internacional de Hanobert, se exhibió un Pinscher de pelo duro de color pimienta y sal. El trabajo sistemático con propósito con la raza comenzó en la década de 1880. Al mismo tiempo, comenzó a usarse el nombre moderno de la raza. Schnauzer en alemán significa hocico, que indica el rasgo más característico de la raza. Un hocico con barba rectangular. Probablemente en ese momento a muchos Pinschers de pelo duro se les dio el sobrenombre de Schnauzer. Existe una versión de que un perro con ese apodo ganó el primer espectáculo y le dio el nombre a la raza. En 1895, Josef Berta celebró la primera reunión del nuevo club en Nordhausen y dos meses después, en la segunda reunión, se eligió un comité y se aprobó la norma. En 1906, el German National Kennel Club se reorganizó en el German Kennel Cartel. Como la mayoría de los otros clubes de razas alemanas, Bertas Pinscher Schnauzer Club se convirtió en un afiliado del club nacional, que representa a todas las variedades de Pinscher. En 1907, se fundó el Club de Schnauzer de Baviera en Múnich bajo la dirección de Zürcherchen. En 1910, se realizó el primer espectáculo especial, en el que participaron 93 perros. Fue entonces, en 1921, que se creó en Alemania el Club Pinscher Schnauzer, que todavía funciona en la actualidad. En 1979, se obtuvo la primera camada de Schnauzer Schmittel en Rusia. Siete cachorros nacieron del apareamiento de una hembra de Ollandelske y un macho australiano Urangeline Beowulf. Estos perros se convirtieron en los antepasados de una gran cantidad de Schnauzer rusos y ucranianos. La cría de Schnauzers medianos negros en nuestro país comenzó varios años después que sus hermanos grises. En los años 80, cuando se importaron perros a Moscú desde la República Checa y la RDA, y un macho de Dinamarca fue llevado a Leningrado. Las primeras camadas se obtuvieron dentro del Club de Podols de la región de Moscú, y los primeros criadores fueron Irina Zaychikova, Natalia Belyakova e Irina Semeikina. Más tarde, estos entusiastas se trasladaron al Club de Amantes de los Animales Fauna en Moscú. También hubo una gran sección amistosa de propietarios de Schnauzer negros, que marcó la pauta para el desarrollo de los Schnauzer negros hasta los años 90. Apariencia. Según el estándar, el Schnauzer es de pelo duro, de tamaño mediano, musculoso, rechoncho y la altura a la cruz es aproximadamente igual a la longitud del cuerpo. Altura a la cruz 45-50 centímetros, peso 14-20 kilogramos. El pelaje es muy áspero y espeso. Consiste en una capa interna densa y una capa superior dura y bien ajustada. La capa superior es áspera, lo suficientemente larga para distinguir su estructura, ni despeinada ni ondulada. El pelo de las extremidades tiende a ser menos áspero. Es corto en la frente y en las orejas. Como característica típica, forma una barba no demasiado suave en el rostro y unas cejas pobladas que cuelgan levemente sobre los ojos. Color. Negro puro con su pelo negro, pimienta y sal. Para el color de la pimienta y la sal, se considera que el propósito de la reproducción es un tono medio de una capa de pimienta bien coloreada y uniformemente distribuida y una capa interna gris. Se aceptan tonos de color desde el gris acero oscuro al gris plateado. Todas las variaciones de este color deben exhibir la máscara claramente oscura que es común a la raza. Los pies son cortos, redondeados, muy unidos, con uñas oscuras fuertes y almohadillas duras. Rasgos de carácter distintivos. Una característica típica del mittelsnauzer es su temperamento animado, que se combina con una calma razonable. Se caracteriza por el buen carácter, la alegría y la increíble devoción a su maestro. Ama mucho a los niños, es incorruptible, vigilante, desconfiado de los extraños, siempre alerta. Los sentidos altamente desarrollados, la inteligencia, la capacidad de mejora, la intrepidez, la resistencia y la resistencia al mal tiempo y las enfermedades dan al schnauzer mittel todas las razones para ser un perro excepcional para la familia, el deber de guardia y la escolta. En el pasado, los mittelsnauzers se usaban de diversas formas. Para proteger establos, graneros y otras dependencias, atrapar ratas y cazar. Con el desarrollo del transporte público, diligencias, estos perros han encontrado otra aplicación. Schnauzer acompañó a la diligencia, corrió junto a él o al frente. La tarea del perro era detectar lo antes posible, oler, escuchar, la aparición de personas en el bosque circundante y advertir al conductor, al cartero, a los pasajeros sobre el peligro, para que el ataque no pille a la gente por sorpresa. Durante la Primera Guerra Mundial, los mittelsnauzers estaban con la Cruz Roja como perros sanitarios y también se utilizaron para comunicarse entre unidades militares individuales del ejército alemán. Ahora, los representantes de esta raza se utilizan como perros de servicio, por ejemplo, en la policía y en la aduana, y para la protección de la propiedad y para la protección personal, pero la mayoría de las veces el schnauzer es un perro de compañía. Algunas federaciones cinológicas no requieren que el schnauzer mittel pruebe las cualidades de trabajo, por lo que, de hecho, lo refieren a perros decorativos. Mantenimiento y cuidado. La lana de schnauzer, como todas las razas de pelo de alambre, requiere un procesamiento especial. Dos veces al año, cuando comienza la muda, arrancan el pelo muerto, recortándolo. Esto se hace porque los schnauzers, como otros terriers, no mudan de forma natural. Las partes blandas, la cabeza y las orejas, la piel del cuello, para no causar dolor en los lugares más sensibles, deben tratarse con unas tijeras especiales. Con este tipo de cuidado, prácticamente no hay lana en el apartamento donde vive el schnauzer mittel. Salud. Según las encuestas realizadas por el Standard Schnauzer Club of America, esta raza es una raza muy saludable. En su mayoría, están libres de muchos de los problemas de salud que tienen otras razas. Los criadores son conscientes de las pruebas para detectar problemas de salud como displasia de cadera y afecciones oculares y registran los resultados. Una nueva prueba de ADN, para la miocardiopatía, permite a los criadores identificar portadores y cruzarlos con no portadores para que puedan eliminar la enfermedad en la raza. Precio y cómo comprar correctamente. El costo de un cachorro mittel schnauzer varía entre 300 dólares y 800 dólares. Línea de fondo. Los schnauzer son perros amables, muy activos, atléticos, se llevan bien con los niños y son infinitamente leales al dueño. Capaz de custodiar y defender el hogar.